Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 26 de abril, tercer domingo de Pascua, San Lucas 24, 1335. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleopas, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor Emaús es el camino de toda persona y de toda la humanidad. Miremos nuestra vida y no será difícil reconocernos en esos dos peregrinos abatidos que toman la decisión más difícil, reconocer su fracaso y abandonar todo. Tan grande su ilusión, se había forjado tantos sueños, todo parecía bonito y termina en nada. Nosotros esperábamos. Sí, esperaban, pero ahora se han quedado sin ilusiones. Y hasta aparece la historia de nuestro pueblo y hasta aparece la historia personal de cada uno de nosotros. Todos hemos sentido en determinados momentos la decepción de un ideal. Cuando aparece la adversidad y el fracaso, cuando tenemos que cambiar nuestros criterios, cuando aparece la cruz y las llagas, nos desilusionamos y corremos el riesgo de abandonar todo. Ideal esfuerzo y la propia comunidad. ¿Por cuáles caminos he hecho caminar mis fracasos y mis tristezas? Cuando he sufrido el fracaso, cuando todo parece perdido, cuando aún los amigos más cercanos me han abandonado y la vida no tiene sentido, cuando he tomado el camino de la retirada y la deserción, aparece Jesús. Él es el verdadero amigo de camino. En silencio, sin hacer ruido, desciende hasta mis frustraciones y mis miserias. Cuando me siento perdido, hallaba Jesús y empareja su paso con el mío. No cuestiona, simplemente acompaña. Su encarnación es un acercarse al hombre que sufre y ha fracasado. Su encarnación actual y de cada día es su presencia serena, que se avecina al que ha abandonado toda esperanza. En estos momentos de tanta incertidumbre podemos sentir el paso de Jesús, que se acerca a cada uno de nosotros y nos acompaña. Después de caminar, conversa, escucha, atiende, no condena. Al final ofrece el camino de retorno, el camino de esperanza, la escucha de la palabra, el acercarse a una mesa, el compartir el mismo pan. Palabra, cercanía y compartir vida y pan, restauran heridas, reaniman fe. Es el mismo proceso que hace con cada uno de nosotros. Para enfrentar un mundo de oscuridad y desesperanza, tenemos a Jesús, que hace el camino con nosotros. Tenemos su palabra que ilumina las más oscuras realidades. Tenemos su compañía bajo el mismo techo y los mismos riesgos. Finalmente se convierte en pan, que anima, fortalece, restaura. El camino de Jesús conduce a una casa comunidad, que no deja al forastero expuesto a los peligros de la noche. Allí está la mesa servida para hombres y mujeres, que ya no son esclavos, sino hijos, hermanos, hermanas, testigos de la vida. Los ojos ciegos de los discípulos se abrieron y pudieron reconocerlo al partir y compartir el pan. El pan partido y compartido hace comunidad. El mismo se hace pan y eso, que puede parecer bonito y hasta poético, no es nada fácil, sino muy comprometedor y riesgoso. Significa no vivir para sí, sino para los demás. Deshacerse para fortalecer, fraccionarse para unir, morir para dar vida. Y allí en el pan es donde lo reconocen los discípulos y allí recuerdan sus palabras que les hacían arder el corazón. Y allí entienden que no puede haber verdadera muerte donde hay tanto amor. Entonces se llenan de audacia y ya no les importa que se haga de noche, ellos deben regresar para restablecer la comunidad. Con los discípulos de Maús, hoy también nosotros dejemos arder nuestro corazón en el amor de Jesús resucitado. Llenémonos de esperanza y sigamos los mismos pasos del peregrino de Maús. No podemos quedarnos insensibles y fríos. Hoy también encontraremos en el camino hombres y mujeres que un día iniciaron con ilusión y que han perdido toda esperanza. Los migrantes que soñaron con unos centavos que vinieran a liberarlos de las deudas, del hambre. Los jóvenes que se ahogan en la desesperanza porque no encuentran ni trabajo, ni posibilidades de estudios, que ven su vida limitada a ir sobreviviendo y pierden toda ilusión, son fáciles víctimas de la droga, del narcotráfico, de la desidia e indiferencia. Los matrimonios que en medio de fiestas y promesas esperaban encontrar una felicidad fácil y que retornan solos. Hay tantos que vagan solitarios por el camino. Y en estos momentos, las familias encerradas e inseguras sobre los tiempos futuros. Hay muchos discípulos que son de los nuestros que quisieron vivir nuestra fe y que después se han quedado sin ilusión, sin alegría, sin Dios. Y es nuestro compromiso llevar la noticia de la vida y anunciar la resurrección. No podemos predicar un evangelio mocho que termine en la muerte y el fracaso. No podemos anunciar un evangelio fácil que solamente tiene aleluyas y milagros. Proclamamos un evangelio que da vida pasando por el dolor y el sufrimiento de la entrega a los pobres. Nuestro anuncio y nuestra proclamación deben ir acompañados de gestos que comprometan nuestra vida. Necesitamos ser pan que se parte, que nutre, que fortalece, que llena de esperanza. Al emparejar el paso con el que sufre, y en una mesa compartida, nace la fraternidad. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando de Cristo resucitado? Gracias.